Es bien sabido que existe una gran competencia en el equipo de Red Bull entre Max Verstappen y el piloto mexicano Sergio Pérez misma que ha llevado a que la relación entre ambos pilotos se comience a diluir, anteriormente tanto Max como Checo mostraron su mutuo respeto incluso en algunos podios que compartieron se les vio festejar juntos pero esta relación se fue deteriorando de acuerdo al mismo Christian Horner jefe de Red Bull, el hecho de que son compañeros de equipo es obvio sin embargo claramente no son amigos, el tipo en el otro auto es la única persona con la que te comparan así que él puede hacer o deshacer tu carrera, así lo detalló sobre la relación entre los ambos pilotos, es evidente que constantemente estén compitiendo entre ellos y el directivo de Red Bull lo asegura, ningún miembro del equipo recibe una bonificación cuando el piloto gana campeonato de pilotos, se les paga de acuerdo con la clasificación del equipo y ahí es donde está el valor, ahí es donde está el prestigio.